Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el Pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Inicio señalando lo siguiente. Existen convicciones que van más allá de nuestras palabras. Existen convicciones que van más allá de nuestras palabras. Y esto solo lo hace, escuche esto, esto solo lo hace alguien determinado, determinado a cumplir con un compromiso. Dígale a la persona que está a su lado, compromiso. Dígale, compromiso. Vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con esto. Compromiso que yo he adquirido con quién. El compromiso que adquiero con mi esposa. El compromiso que adquiero con mi familia. El compromiso que adquiero con mi iglesia. El compromiso que adquiero, ¿verdad?, como ciudadano. El compromiso que adquiero como hijo de Dios. Me voy a la palabra y me encuentro un texto que está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Nueva traducción viviente. Esta es la que me gusta. David le respondió al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Atención, eso hay que resaltarlo. En el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mire, desde ya, David está poniendo en su lugar las cosas. No vienes contra mí. Tu desafío no es contra mí. No te has metido contra mí. Claro, yo soy aquí una especie de paracleto. Pero aquí hay alguien en el cual tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará. El Señor. Y yo te mataré. Y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tu nombre a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Cuándo, verdad, la iglesia, verdad, aquí en Laredo, va a saber que hay un Dios, verdad? Cuando usted y yo le demos la preeminencia al que vive por los siglos de los siglos. Ahí está la diferencia. Pero él sigue diciendo, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Este ejemplo no es otra cosa que endosar. Escuche esto. Endosar la autoridad a quien corresponde. No me la estoy llevando yo. No estoy aquí de presentado como dicen los puertorriqueños. No, 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 no. Yo estoy endosando la autoridad a quien corresponde. Pero hay otro ejemplo que quiero traer de convicciones que son materializadas por el alto grado de compromiso con alguien. Compromiso con algo. Y esto está en Marcos capítulo 14, versículo 32 en adelante. Dice Jesús ora en Getsemaní. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y le dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, ahí está el asunto. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Otro ejemplo de sometimiento a una autoridad superior. La cual define nuestro presente, pero también define nuestro futuro. Teniendo como compromiso, como fundamento, un compromiso. No se haga como yo quiero. Mira, si hay un atrecho, si hay un camino, si hay una puerta, algo que impida que yo no tengo que pasar por este momento. Muéstramela. Pero si no, hágase como tú ya has decidido. Yo quiero que usted sepa algo. Si todavía no tiene claro qué significa compromiso. Y si lo tiene, pues déjeme afirmarlo. Compromiso es cumplir con lo que usted dijo, con lo que usted se propuso hacer. Con lo que usted dijo. Qué falta, ¿verdad? Qué falta. Yo no sé acá, pero en mi país. Qué faltos están los varones de ese compromiso. Decimos cosas, pero no la cumplimos. Se nos olvida al momentito después de haberla dicho. Cuando usted dice, atención, cuando usted dice, cuando usted se propone hacer algo, ya usted logró el 50% del objetivo sin aún haberlo hecho. Entonces, allí radica el poder del compromiso. Existe una realidad muy, muy clara. Hay personas que se comprometen con algo y no lo hacen. Y al final, mire, mire lo que pasa. Al final, terminan culpando al vecino, culpando al esposo, culpando a la esposa, culpando al clima. Y aún muchas veces nos encontramos culpando al perro de la casa. Pero alguien va a pagar esto, menos yo, menos yo, voy a culpar a alguien. Entonces, el compromiso es poder, el compromiso es responsabilidad, el compromiso es carácter, carácter. Y es necesario que el hombre establezca o adquiera compromiso. Es súper bien necesario. Yo, verdad, quisiera ver la mano de los que en esta mañana dicen. Yo, verdad, soy una persona que si no lo era antes, de hoy en adelante, seré un hombre, una mujer de compromiso. Levanten las manos la persona que, bueno, quizás dice, yo voy a esperar a ver cómo se define este mensaje. Porque si me estoy adelantando, estoy metido en problemas. No importa. Compromiso tiene que ver con prioridades. Compromiso tiene que ver con objetivos de la vida. Me encanta lo que dijo este gran escritor norteamericano, Mark Twain. ¿Qué dice? Dice, planifique, escuchen esto, planifique y comprometase con su futuro, porque tendrá que pasar allí el resto de su vida. Planifique y comprometase, comprometase con su futuro, porque tendrá que pasar allí el resto de su vida. Compromiso, compromiso, ¿verdad? En primer lugar, ¿con quién? Con Dios. En segundo lugar, con usted mismo, con usted mismo. En tercer lugar, con su casa, con su familia. ¿Verdad? En cuarto, quinto lugar, ¿verdad? Con otra persona, con la nación. No se puede vivir la vida sin compromisos. No se puede vivir la vida sin compromisos. Sean expresos o sean tácitos. La pregunta del montón es la siguiente. ¿Cómo lleva usted a cabo ese concepto de compromiso? ¿Cómo usted está lidiando con nosotros? Meditemos. Un par de segundos. ¿Estoy yo siendo una verdadera, una persona de compromiso? ¿O yo evago los compromisos? ¿O yo cumplo con lo que yo digo y pienso? ¿Cómo hago lo que dije que iba a hacer? Yo le prometí a Dios, pero se quedó en promesas. Yo le prometí a mi familia, pero se quedó en promesas. Con tres elementos, tres elementos, tres elementos que le ayudarán a usted, ¿verdad? Que son importantes y necesarios para este asunto de adquirir compromiso. Número uno, elemento clave. Número uno, determinación. Dígale a quien está a su lado, determinación, determinación. Determinación. Determinación es un pensamiento, escuche esto, Es un pensamiento en la mente que te dice que tú tienes que hacer una cosa. Es un pensamiento, determinación. Es un pensamiento en la mente de un individuo que me dice que yo debo hacer algo. Un pensamiento que se repite una y otra vez y aún te acuestas y sueñas con eso. Y no te permite, ¿verdad? Que el mismo se desvanezca, sino que te fuiste al trabajo, vas en la carretera, pero ese pensamiento está ahí. Te va diciendo, te va señalando. Si una persona piensa que puede, déjeme decirle que va a poder. Si una persona cree que no puede, no va a poder. Yo creo mucho en lo que Dios dice en su palabra, mire, 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 recibiremos de Dios lo que creemos en fe. Vamos a recibir de Dios lo que nosotros creemos. Si tú crees, ¿verdad? Que Dios te habló. Si tú sabes que fue Dios quien te habló, ¿verdad? Ya, ya, eso está hecho. Es asunto de tiempo. ¿Lo recibes en este momento? Amén, amén, confirme eso. Si lo recibo. Si fue Dios, lo recibo. Claro que sí. Jesús dijo, para el que cree, algunas cosas son posibles. ¿Qué dijo Jesús? Para el que cree, toda, toda y todo es todo. Me encanta también lo que dijo Ogmandino, otro escritor. Dice, nunca nos sobrevendrá el fracaso. Atención, nunca nos sobrevendrá el fracaso. Si nuestra determinación por alcanzar el éxito es suficientemente poderosa. Si nuestra determinación para alcanzar el éxito es suficientemente poderosa. Y cuando yo veo la definición de éxito, ¿verdad? Se me ocurre pensar, ¿verdad? Que el éxito ocurre cuando tus sueños y mis sueños son más grandes que nuestras excusas. Son más grandes que nuestras excusas. Son más grandes que nuestras excusas. Fue, escuche esto, fue la determinación que tuvo David cuando venció a Goliat. Fue la determinación que tuvo Daniel de no contaminarse con la comida, ¿verdad? Que venía del rey, cuando existe un compromiso. Y entiéndase bien, determinación, no hay nada ni nadie que se interponga en nuestro camino. Nada ni nadie que se interponga en nuestro camino. Por el contrario, nuestra realidad, ¿verdad? Será todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza. En Dios haremos proezas y Él, 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 Él hollará nuestros enemigos. Segundo elemento, recompensa. Recompensa. ¿Cómo? Para que llevar a cabo un compromiso es necesario que exista una recompensa. Es necesario que exista una recompensa. Es importante entender que la recompensa es como un resorte. Como un resorte que mueve la mente, que mueve la voluntad, que mueve los sentimientos del ser humano. Que nos mueve. Es como un resorte. Luego, ese elemento, recompensa, se constituye en una motivación, atención, en una motivación que le hace estar dispuesto a pagar el precio que sea. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que movió al Señor. La cruz era su objetivo. La cruz era su propósito. La cruz era el medio para otorgar libertad, para otorgar vida y vida abundante y salvación a todos nosotros, a los que estamos aquí y a los que nos escuchan allá y a todo el universo. Por eso, esa era la recompensa. Por eso, ¿verdad? Se paró. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga como yo quiero. Pero no voy a renunciar al propósito. Por eso estamos nosotros aquí. Por esa razón, ¿verdad? Tenemos vida y vida en abundancia. No hay, no existe compromiso si no hay recompensa. No existe compromiso si no hay recompensa. Ningún atleta se somete a una disciplina sin pensar que va a ganar. Sin pensar que va a ganar. Bueno, 1 Corintios capítulo 9, 24, lo expresa muy bien. Ahí está, Pablo lo aclara muy bien. Corredor de pista y campo. Nadie inicia una carrera, amigo, sin pensar obtener un premio. Nadie inicia una carrera profesional sin pensar que un día le van a entregar un título, le van a entregar un grado. Nadie, ningún ser humano acepta a Cristo sin pensar que es un día. Sí, sí, un día estaremos, ¿verdad? Delante de su presencia. La recompensa de Josué, ¿cuál fue? La conquista de la tierra prometida. Esa fue la recompensa para él. La de David, el prestigio que adquirió de su pueblo, ante su pueblo. Y la liberación del mismo. El apóstol Pablo, la recompensa, ¿cuál fue? Para Pablo. Bueno, ver la expansión del cristianismo, ¿verdad? Dentro del imperio romano, ¿verdad? Y para que tú y yo permaneciéramos aquí donde estamos. Entonces, es necesario entender que los compromisos que son motivados por el Espíritu Santo son mucho más poderosos y de mayor importancia y significado que los que son por dinero o por motivación personal. Porque cuando son por dinero y motivación personal, mueren con la persona. Pero cuando son motivados por el Espíritu de Dios, trascienden generaciones. Ese fue el ejemplo que nos dejó Pablo. Y yo doy glorias y honra por lo que Pablo un día hizo. Primero, determinación. Segundo, recompensa. Y tercero, enfoque. Tres elementos. Determinación. Recompensa. Enfoque. Para llevar a cabo un compromiso, es necesario enfocarse en él. Amigos y hermanos, no se puede ir hacia adelante, mirando o viendo hacia atrás. No se puede. No se puede. La vida consiste, escuche esto, 10% de lo que nos sucede y 90% de cómo reaccionamos a lo que nos sucede. 10% tan solo de lo que nos sucede. Pero un 90% de cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Ahora, déjeme decirle algo. Está comprobado científicamente que a las personas se les contrata por sus conocimientos. Pero se les despide por su carácter. ¿Usted escuchó esto? ¿Usted escuchó esto? Los votan o nos votan por nuestra forma de actuar cuando no nos enfocamos. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62 dice algo lindo y maravilloso. Otro dijo, sí señor, te seguiré. Pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, Jesús, Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y luego mira atrás es apto para el reino de los cielos. Esto es serio. Nadie, nadie que comienza a caminar en estas lides comienza a saborear las cosas que quedaron atrás a divertirse, a hurgar, a escarbar cosas del pasado. No, no es digno, dice el señor. No podemos ir a la tierra prometida pensando en Egipto. No se puede. No se puede. No podemos ir a pelear contra Goliat. Atención. No podemos pelear las batallas, ¿verdad? Pensando cómo resolver el problema pendiente del día siguiente. No se puede. Hay que enfocarse. Hay que enfocarse. No podemos poner los ojos en Cristo pensando en el mundo, pensando allá donde están mis amigos, donde está mi gente. No se puede, no se puede. Cuando tenemos un compromiso necesitamos enfocarnos en Él y hacer todo lo que corresponda para poder cumplir. Enfoque es poner los ojos en nuestro objetivo. Enfoque es poner los ojos en nuestro objetivo. Es no quitar los ojos de Él. Nadie, mi querido hermano, con una actitud, ¿verdad? De enfoque va a salir las cosas mal. Le van a salir bien. El foco central para usted y para mí es Cristo, nuestro Señor. A Él debemos, o en Él debemos enfocarnos a partir de allí, a partir del enfoque en Cristo, entonces nos enfocamos en todas las demás cosas que dignifican al hombre, que dan significado a la familia, que dan significado a la casa, que dan significado a la ciudad, que dignifican la nación. Y la nación necesita gente como usted y yo, que caminemos de frente y que pongamos enfoque y determinación esperando la mejor recompensa que Dios nos proporciona, que el buen Dios le da a todo aquel que se compromete con Él. No podemos caminar como muchos como muchos que caminan en la vida como un pasatiempo, señalando y diciendo que la vida hay que disfrutarla. Sí, la vida hay que disfrutarla, es cierto, pero no a la manera que muchos lo piensan y lo dicen. La gente se casa sin compromiso y termina en divorciar. Iniciamos una relación y terminan en enemistad. Consigimos un empleo y terminamos despedidos. Reciben algo y terminan sin nada. Empiezan todo y no terminan nada. gasta lo que no tienen y terminan empeñando lo que no es de ellos. Adquieren o adquirimos compromiso, empeñamos nuestra palabra en el fondo, pero en el fondo sabemos que no la vamos a honrar. Hablamos de compromiso, pero no cumplimos. La pregunta es a estas alturas del partido del partido. Soy yo, es usted que pertenece del grupo de personas que actúan de esa forma. ¿Qué es el compromiso que hiciste en casa? ¿Qué es el compromiso que hiciste con Dios? El que se compromete con Dios no le faltará nada. si tú te comprometiste con tus hijos, cumple porque te estás comprometiendo con Dios también. Porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. yo te invito hoy a que cambies esa historia de derrota, que cambies esa historia de fracasos, por una historia de éxito, por una historia de alegría, te invito que adquieras un compromiso que cambiará tu vida para siempre y cambiará la vida de tus generaciones para siempre. No podemos olvidar, no podemos olvidar que compromiso es hacer las cosas que dijimos que lo comprometimos a hacer. Te invito a que entregues tu vida, necesito que te conviertas, necesito que entregues tu vida a Cristo. Así que determinación, recompensa y enfoque fueron los tres procesos o elementos que el Señor determinó para nuestra salvación. Nada nos debe desviar de alcanzar nuestras metas y propósitos. Nada, nada, absolutamente nada nos debe desviar. Elévese por encima de los obstáculos. Hay obstáculos, pues elévese sobre ellos, proyéctese más allá de las circunstancias, sí, proyéctese más allá. Deje de pertenecer al club de los fracasados, deje de pertenecer al club de los fracasados, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, inscríbase en el club de los que triunfa, de los exitosos, de la gente que va adelante. El problema de muchos de nosotros es que nos rendimos pronto, nos rendimos muy pronto, pero usted no debe olvidar que el éxito en la vida no es un evento, es un proceso, es todo un proceso. El éxito es la práctica continua de buenas decisiones, la práctica continua de buenas decisiones. Las decisiones nacen, escuche esto, las decisiones nacen y son dirigidas por una visión de futuro, por una visión de futuro. Y al final, esas buenas decisiones dan como fruto una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida. Hay algo que se llama el muro, habrá aquí algún platonista, algún maratonista, sí, tú sabes que es el muro, ¿verdad? Tú sabes que es el muro, claro que sí. Ella me explicó algo, papi, hay algo que se llama el muro y eso ocurre entre el 21 kilómetros y el kilómetro 30. Ahí las fuerzas ya se han agotado, entran los calambres, las piernas ya tú no las sientes y tú dices ya no puedo. Sin embargo, ¿verdad? Comienza uno a pegarse, a pegarse las piernas, tú puedes, no vas a parar, no vas a parar, pero eso solo sucede cuando hay una determinación, cuando hay un objetivo alcanzar, cuando hay un objetivo, mis ojos están en el objetivo, mis ojos están en la meta, no voy a parar, piernas fortalézcanse, piernas fortalézcanse, calambres se van, se van, obstáculos salen, obstáculos se van, nos proyectamos hacia la meta, hay una meta que alcanzar, iglesia, iglesia, hay metas que alcanzar, hay propósitos en la vida al cual tú no puedes renunciar. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración, Señor Jesús te invito a mi corazón, te reconozco como mi salvador personal y te pido perdón por mis pecados, gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida, amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Del Mar Boulevard aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.